Bienvenidos al canal de Santos y Oraciones, donde encontrarán la mejor manera de elevar sus plegarias para que éstas sean escuchadas. Divino Niño Jesús, oración para peticiones desesperadas y urgentes. La antigua tradición traslada la devoción al Divino Niño Jesús a la época de la infancia de Jesús en Israel, cuando iba con sus padres, la Virgen María y San José, al Monte Carmelo a orar. Pero no es, hasta muchos siglos después, que se hace más real y efectiva esta devoción, que se basa en honrar los doce primeros años de la vida terrena de Jesús, es decir, honrar los méritos que ganó en su infancia. Los carmelitas se encargaron de extender su fervor, pero cuando esta devoción se hizo más evidente, es en el año 1636, en que una aparición a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento, el Señor le hizo la promesa de que todo lo que quieras pedir, pídemelo, por los méritos de mi infancia y nada te será negado. A partir de entonces, esta devoción al pequeño grande se extendió por Europa y más tarde por América, y son tanto los favores admirables concedidos que cuenta con millones de seguidores que le profesan inmenso amor. Oración de inicio Oh, Santo Niño Jesús, Hijo del Padre, Hijo de la Virgen María, Eres mi Rey y mi Dios, Mi fiel amigo, Mi defensor fuerte, Por tus deseos de favorecernos te amo, Tu rostro tan amable se ha apoderado de mi corazón, Que no vaciló en pedirte los bienes que necesito. Oración para casos imposibles Divino Niño Jesús, Dueño de mi corazón y mi vida, Mi tierno y adorado Niño, Llego hasta Ti, Lleno de esperanza, Llego a Ti suplicando Tu misericordia, Quiero pedirte los abundantes bienes Que derrama sobre tus fieles devotos, Los que tus bracitos siempre a nosotros abiertos Reparten con inmenso amor y generosidad. Oh, Niño amado, Bendito Salvador, Quédate siempre conmigo, Que Tu presencia me sirva para separarme del mal Y hacerme semejante a Ti, Haciendo que crezca en sabiduría, Caridad y gracia, Delante de Dios y de mis hermanos, Los hombres. Oh, Dulce y Pequeño Niño Jesús, Te llevo dentro, Yo te amaré siempre con todas mis fuerzas. Divino Niño Jesús, Bendícenos para que no padezcamos. Divino Niño Jesús, Escúchanos, No nos abandones. Divino Niño Jesús, Ayúdanos en nuestras fatigas y carencias. Niño amable de mi vida, Consuelo del cristiano, La gracia que necesito tanto en mi vida Y que me causa desesperación y agobio, Que hace que sienta intranquilidad en mi vida, Confiadamente pongo en Tus benditas manos, Pide con mucha fe lo que desea conseguir. Padre nuestro que estás en los cielos, Tú que sabes mis pesares, Pues todo te lo confío, Concede la paz a los angustiados, Y daré alivio al corazón mío. Dios te salve María, Llena eres de gracia, Y aunque tu amor no merezco, No recurriré a ti en vano, Pues eres hijo de Dios Y auxilio de los cristianos. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo. Acuérdate, Oh niño santo amado, Que jamás se oyó decir, Que alguno haya implorado ante ti, Sin tu auxilio recibir. Por ello, Con sencillez y confianza, Humilde y arrepentido, Con mi ser lleno de amor y esperanza, Sabiendo los muchísimos milagros que obras, Y lo rápido que concedes remedio a las necesidades, Con ilusión, Con todo mi corazón, Este favor yo te pido, Repite lo que tanto deseas obtener del Divino Niño, Divino Niño Jesús, Bendícenos, Divino Niño Jesús, Escúchanos, Divino Niño Jesús, Consuélanos, Divino Niño Jesús, Ayúdanos, Divino Niño Jesús, Protégenos, Divino Niño Jesús, Defiéndenos, Divino Niño Jesús, En ti confiamos, Así sea, Reza el credo, Padre nuestro, Ave María, Y Gloria. La oración y los rezos, Tienes que hacerlos durante tres días seguidos, O nueve, Como una novena, Si la petición es muy difícil, Pero lo más importante es que deposites tu total confianza en la milagrosa ayuda que el Divino Niño Jesús puede prestarte ahora que tanto la necesitas. Muchos santos, Muchos santos como San Antonio de Padua, San Cayetano, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús, Sintieron una especial inclinación y amor hacia el Niño Jesús. Si les gustó este video, Suscríbanse para seguir en contacto con los santos y sus oraciones.